En otro orden de noticias, amigos, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenhausner, realizó una visita sorpresa al área de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, ante las quejas de varios pacientes por falta de insumos. Nos cuenta más Isaias Cruz. Adelante. Ante la denuncia de varios pacientes de que no hay atención en el área de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito por la falta de insumos. Esta es la tercera semana que estamos aquí en esto. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhausner, hizo una visita a la Casa de Salud para verificar por qué se dio este problema. Los recursos están ahí, la compra pública está disponible, el concurso se cayó y vamos a investigar por qué. El segundo mandatario conversó con los pacientes y garantizó que serán atendidos de manera urgente. Adicionalmente, hay cómo derivar a otras casas de salud en el caso de traumatología y no se está haciendo, también vamos a investigar por qué, dentro del sistema de salud pública. Esta es una buena noticia, aseguraron los usuarios. Es una excelente noticia que el señor vicepresidente se haya hecho presente. Juan Barriga fue quien denunció la falta de insumos. Asegura que por eso fue removido del cargo del director del área de traumatología del hospital. Se llamó a un proceso de adquisición de osteosíntesis, se presentaron 11 casas, la comisión nombró 5 y el gerente dijo esta casa. El gerente de la casa de salud no quiso pronunciarse sobre el tema. Después no puedo atender. Al momento en la lista de espera de traumatología del Pablo Arturo Suárez, se encuentran más de mil personas que deben ser atendidas. Isaías Cruz, TC Televisión.